Muy bien, iniciamos con el desarrollo de toda la información. Mucha atención que la policía desmanteló una organización delictiva dedicada al hurto de hidrocarburos. Esto lo hacían desde la ciudad de Bucaramanga, donde planeaban todos los hurtos. Tenían además una estación de servicio desde la cual vendían los combustibles. Eduard Pinillo, usted nos amplía hasta ahora la información adelante. Muy bien, vamos más adelante a desarrollar esa información, Karen. Entre tanto, les contamos que la Iglesia Católica en Norte de Santander rechazó los últimos casos de alteración de orden público presentados en el departamento en las últimas semanas. Pues ya como era de esperarse, la postura de las jerarquías de esta iglesia eran fuertes ante estos hechos. Danilo Coronel, ¿cuál fue el mensaje? Muy buenas tardes. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un rechazo total en la postura de la Iglesia Católica ante los hechos que han alterado la tranquilidad y han generado temor en el departamento Norte de Santander. También el llamado es a un cese al fuego para los próximos comicios electorales. Con un contundente mensaje, la Iglesia Católica se pronunció ante el temor generado en Norte de Santander por los hechos que han alterado la tranquilidad en el departamento. La Iglesia es muy clara y muy precisa de frente al tema de la violencia. Es un no rotundo. Se tiene que respetar la vida humana porque es el bien absoluto, es el bien y el derecho fundamental de cada persona humana. El jerarca pidió a los alzados en armas cesar el fuego frente a los comicios electorales próximos a realizarse. Tenemos que votar responsablemente por quien nos va a administrar. No por quien nos paga el voto, no por quien nos hace una fiesta, no por quien paga una comida o paga el alcohol. Ojalá que no sean causa de violencia, ni de rencillas, ni de buscar tampoco a cualquier costo ser elegidos. Que hagamos prevalecer la paz, que hagamos prevalecer diálogo, que hagamos prevalecer espacios y momentos de encuentro. El mensaje claro al gobierno y electores es garantizar una jornada en paz y lograr diálogos para frenar este accionar violento en Norte de Santander. Muy bien, pues la iglesia continuará su mediación en la región para poder contribuir a la garantía de los derechos humanos en los habitantes de la región del Catatumbo. Esa es toda la información desde la ciudad de Cúcuta. Regreso a estudios, Danilo Coronel. Muy buenas tardes.